Cuando vi todo esto, pensé que estaba viviendo una pesadilla, un sueño. El vivirlo es algo que yo no se lo deseo a nadie. Mi nevera que estaba aquí, eso voló, se cayó y fue a parar allá, que había puertas. Porque todo lo material se fue, todo lo material se lo llevó el río. A nosotros no nos quedó la ropa de encima. No agua, no aguas para tomar, no aguas para bañarte. La isla se destruyó totalmente, pero yo espero en el Señor que nos podamos recuperar. Yo soy una persona incapacitada, una persona diabética, enferma. No tengo cómo preservarla, me la estoy poniendo así dañada prácticamente, la insulina. No lo hemos visto, afema. Están requiriendo que toda reclamación sea sometida vía internet. Pero nosotros no tenemos luz. No te puedo yo decir que nos sentimos olvidados. Es que todos estamos en la misma. Y como toda la isla está así, pues tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia, tenemos que confiar en el Señor para poder salir hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.